hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigas en este día vamos a elaborar una servilleta quiero este aconsejarles algo las costuras que más dejen dinero son las servilletas porque de un metro haciendo servilletas un poco chicas salen seis entonces nada más ahí lo que le vamos a invertir más es el trabajo y nos pueden dar más dinero un almohadón de un metro sale un par y necesitamos con venderlo muy bien o hacerlo en rifas y para que nos quede un poco más de dinero o este si usted trabaja para para alguien que le borde pues pues está bien de todas maneras pero lo más aconsejable es este que hagamos carpetas servilletas y son los que dejan un poco más de dinero yo aquí ya me adelanté en esa servilleta este estoy haciendo un trabajo de macizo combinando colores yo está la coloría porque pues a veces está uno platicando o pensar otra cosa y a veces no no combina uno muy bien y le quedan las flores o lo que estamos bordando un poquito triste y el secreto del bordado es que tenemos que usar colores muy llamativos para que la gente quede fascinada de nuestro trabajo y les gusten los los trabajos que realicemos entonces por eso este en este día estoy combinando colores en este trabajo de macizo como ven miren aquí ya hice rojo rosita más bajito y este y ya coloree quedó un poquitito fruncidito porque estos aros no les he puesto este todavía listón de tela alrededor porque ya encontré mis aros pero este tengo el problema de que se me puedan romper entonces voy a buscar con calma una tela más delgada para ponérsela porque hoy tengo unos listones que hice pero son de tela gruesa y no quiero que me pase lo que me pasó el otro día que se me rompieron y por esa razón este voy a ponerle tela más delgada muy poquito me quedó así medio fruncidito no se nota mucho pero sí un poquito entonces así vamos a estar elaborando va no no hacemos este trabajo como el del otro vídeo que nos subían por ejemplo así miren así y dejábamos mucho espacio para poder formar estas figuras de acá como ven aquí aquí se aprecia la figura y entonces nada más subimos poquito para poder matizar colores entonces por esa razón estoy bordando tratando de que se vea el trabajo de abajo para para no coserle acá alrededor y de esa forma lo estamos haciendo nada más es muy poquito lo que subimos para arriba para que no nos quede un emplaste así feo y no se vea como natural la rosa verdad estas son rosas que estamos elaborando y pues éste anímense amigas este año hay que echarle muchas ganas al trabajo para para ayudar a nuestra economía pues aquí ya vamos con el otro color que vamos a estampar aquí en nuestra y no le vamos a subir hasta arriba porque vamos a dejar un espacio para otro color otro color de seda de preferencia amiga comprense colores fuertes ya sea azul y luego más bajitos como por ejemplo miren aquí yo tengo diferentes azules juntamente con eso entonces ahorita voy a cambiar hilo voy a cambiar hilo y le voy a poner este color no mejor este este color pues ya pusimos el otro color azulito todavía más bajito entonces vamos a hacer todo aquí alrededor toda esta parte de aquí si usted todavía no puede coser así tiene que darle vuelta a su aro darle vuelta a su aro yo este pues como ya tengo un poquito más de práctica yo no necesito mover mi aro para seguir bordando ya que la máquina se está está hurtando muy bien tenemos que darle todo alrededor y como ven ese es el otro color pero miren si ustedes se fijan aquí quedó como muy muy este corto entonces vamos a meternos un poquito para que no se nos vea un emplaste y ya se ve diferente entonces ahorita vamos a cambiar color pues aquí ya cambiamos hilo en el azul rey vamos a mover nuestro aro porque aquí vamos a hacer un bordado donde tenemos que pasar la aguja de un extremo al otro si usted todavía no le sale esta puntada si usted todavía no puede pasar su aguja de un extremo al otro hágalo por mitad y poco a poco usted va a ir este teniendo el control de los aros el aro tiene que raspar abajo la lo de la máquina para poder este trabajar más a gusto ahorita lo vamos a pasar hacia el otro lado este hilo iris fácil lo puede uno cortar nada más así el guttermer el guttermer no ese tenemos que cortarlo con con tijera aquí se nos desensartó vamos a desensartar aquí ya acomodamos la aguja está un poquito enredado nuestro hilo en el ovillo y estamos batallando ahí este hilo iris así sabe hacerle luego sale nuestro hilo del carretel de abajo vamos a tallarle un poquito más para que salga bien vamos a darle una repasada si es que no nos quedó bien y vamos a hacer aquí una vueltita muy bien ahora vamos a cambiar hilo es muy importante que antes de empezar a bordar usted mueva su máquina así pues punte para poder este empezar a bordar que a veces luego luego no quiere la máquina aquí ya cambiamos de hilo un azul más más fuerte ahora hacia el otro extremo aquí ya nos mascó la aguja a nuestro hilo y vamos a acomodar aquí ya cambiamos de hilo vamos a hacer una naranjadito para que resalte más porque si le ponemos amarillo como que entristece la flor y vamos a poner color naranja y ya está aquí vamos a seguir terminando nuestro trabajo por acá nos quedó algo sin bordar vamos a cambiar algo pues aquí ya empezamos a hacer este la hoja que nos hacía falta con un verde matizado y aquí vamos a hacer todo de un solo color de un solo hilo porque ya este color ya está matizado entonces no necesitamos ya meter más hilo muy bien entonces aquí vamos a dar vuelta a nuestro aro y esa parte que nos quedó sin bordar en la orilla la vamos a remarcar no le hace que borremos los la figura de la hoja de todas maneras este lo vamos a hacer imaginándolo con otro hilo para para que nos quede bien formada nuestra hoja ahora nos vamos hacia el otro lado este abordamos así y eso va a ser al contrario vamos a empezar aquí de la puntita de acá el gadito también lo estamos haciendo de macizo y como ven amigas yo apenas empecé a bordar esta servilleta y ya la voy a terminar anímese a bordar amigas no le tenga miedo a la máquina la máquina al principio pues si nos desesperamos porque se nos va para atrás pero si usted lo pero si usted lo practica poco a poco este usted misma va a ver cómo va avanzando aquí tenemos que extender más nuestra aguja miren aquí es por ejemplo si ustedes no pueden hacerlo así de grande lo voy a hacer por mitad y lo me voy para adentro y me meto hacia adentro para allá así queda de esa manera de esta forma tenemos que cortar todos los hilos que quedan aquí esta servilletita ya la habíamos lavado y se nos andaba desbaratando y vamos a remarcar su dibujo para poderlo apreciar mejor estos son plumones de agua muy bien ahorita ya vamos a bordarlos ya cambiamos nuestro hilo color café vamos a empezar por este lado para que aquí porque si coso así esto me va a estorbar el aro entonces voy a voltear toda mi aro lo voy a voltear para empezar de aquí para allá entonces normalmente siempre hago bolitas ahora nada más así una dos tres y luego una dos tres y me voy al siguiente una dos tres y luego me voy para acá ya ven amigas que rápido a mano la costura es muy bonita nada más que tarda uno mucho en elaborar cualquier este trabajo que realicemos y en la máquina ¿no? es rápido y este y no tenemos que contar nada más jugar con colores ¿verdad? pero si usted no ha comprado todavía muchos hilos pues compre los esenciales amarillo rojo verde y ahí poco a poco usted se va a ir haciendo de hilos así en todas las ciudades venden hilos para bordar vamos a voltear los hilos nuestro aro porque aquí ya está pegando en la parte de la cabeza de la máquina ese es el último vamos a cambiar hilo en ese lado hicimos ese trabajo le pusimos un color naranja aquí también para que nos queden iguales aquí si van a hacer bolitas se nos atora nuestro hilo en la máquina acá arriba y se detiene bueno ahora vamos a pasar hasta acá otra repasada para que nos quede más seguro y lo nos regresamos sobre lo que ya está cocido y así queda amigas pues amigas es la forma que queda nuestra servilleta ya nada más le va a hacer falta los piquitos que luego se los estaremos poniendo anímese amigas en servilletas y gana ese buen dinero manteles y se va a ganar muy buen dinero pues es todo amigo espero que le haya gustado este trabajo muchas gracias y gracias por la atención de mirar nuestros vídeos muchas gracias ahora dale clic en me gusta y suscríbete